Yo vengo del mundo, del mundo tan mal Donde aprendí, matar y robar Yo vengo del mundo, del mundo tan mal Donde aprendí, matar y robar Mi vida Mi vida ya estaba perdida Pero Cristo me hizo cambiar Y ahora soy feliz Mi vida Mi vida ya estaba perdida Pero Cristo me hizo cambiar Y ahora soy feliz Música Yo vengo del mundo, del mundo tan mal Donde malgaste toda mi juventud Yo vengo del mundo, del mundo tan mal Donde aprendí, fumar y emborrachar Mi vida Mi vida Mi vida ya estaba perdida Pero Cristo me hizo cambiar Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Mi vida Mi vida ya estaba perdida Pero Cristo me hizo cambiar Y ahora soy feliz Música 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 Música